Estamos en el barrio de Torredo. Hemos venido de propio a conocer las canchas más satánicas de la ciudad del Hip Hop. Pensábamos que estaba chipeao pero noco. El club de Suisse hoy no suena en esta dramática mañana de junio. Si no suena a Suisse el barrio llora y los niños mueren. Seguidme para más impones y ventilaciones. Aquí encontramos un auténtico espécimen del barrio de Torredo patrocinado por el gobierno de Aragón y la cerveza ámbar. ¡Ojo! Ha venido de propio a imitar los movimientos de Kobe Bryant. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganato! 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 ¡Gracias!